FUIMOS NUEVE LOS QUE ESCAPAMOS AL NÚMERO UNO LO ASESINARON EN MALASIA AL NÚMERO DOS LO MATARON EN INGLATERRA AL NÚMERO TRES LO CAZARON EN KENIA SOLO OS PUEDEN MATAR POR ORDEN ¿QUÉ NÚMERO SOY YO? ¿7? ¿5? Soy el número 4 Yo soy el siguiente Llevo huyendo toda mi vida No llames la atención Sé lo que debo hacer Aquí te irá bien Soy John Smith Vale, ¿no quieres decirme tu nombre? ¿Qué es esto? Parece como si quisieras huir Eso es algo muy personal, lo siento He estado en muchos sitios y creo que aquí se está muy bien Te dieron estos poderes por una razón Si te concentras, aprenderás a controlarlos Están aquí ¿Dónde está el chico? Van a venir muchos más No permitiré que te hagan daño No pienso irme No te imaginas cuántos se han sacrificado para que tú puedas vivir Si te matan a ti, moriremos todos ¿Quién eres? La número 6 Juntos sois más poderosos No tienes ni idea de lo que soy capaz Abre la sangre... ¡Abre la sangre! ¡Abre la sangre! Gracias por ver el video.